A pocos días de lanzar su cuarto disco de estudio, Revelación, Selena Gómez dejó entrever que éste podría ser el último intento en la industria musical, ya que siente que no hace lo suficiente para su público. Tras ofrecerle una entrevista exclusiva a la revista Bugger, la ex chica Disney se sinceró y comentó que luego de estrenar su álbum Rared 2020, con el que obtuvo su primer número uno en la lista de los Billboard Hot 100, se sintió frustrada de que no haya sido reconocida en los premios. Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ¿cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? Sentí que lo sé, You To Love Me. Era la mejor canción que había lanzado y para algunas personas todavía no era suficiente, dijo Selena Gómez. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública. Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para la gente ocupada como debe ser. ¡Gracias por ver el video!